El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 26 de noviembre, recordamos a San Leonardo de Puerto Mauricio. Este santo ha sido uno de los mejores predicadores que ha tenido Italia, y logró popularizar por todo el país el rezo del Santo Viacrucis. Estudió con los jesuitas en Roma, y a los 21 años logró entrar en la comunidad de los franciscanos. Una vez ordenado sacerdote, se dedicó con gran éxito a la predicación, pero uniendo este apostolado al más riguroso cumplimiento de los reglamentos de su comunidad, y dedicando largos tiempos de silencio y a la contemplación. Decía que hay que hacer penitencia para que el cuerpo no esclavice el alma, y que es necesario dedicar buenos tiempos al silencio, para tener oportunidad de que Dios nos hable y de que logremos escuchar sus mensajes. Fue nombrado superior del convento franciscano de Florencia, y allí exigía la más rigurosa obediencia a los severos reglamentos de la comunidad, y no recibía ayuda en dinero, de nadie, ni cobrado por las celebraciones de las misas. Como penitencia, él y sus frailes vivían únicamente de lo que recogían por las calles, pidiendo limosnas. Un parroco escribió, Bendita sea la honra en que se me ocurrió llamar al padre Leonardo a predicar en mi parroquia. Solo Dios sabe el gran bien que ha hecho aquí. Su predicación llega al fondo de los corazones. Desde que él está predicando, no dan abasto todos los confesores de la región, para confesar a los pecadores arrepentidos. El padre de Leonardo fundó una casa en medio de las más solitarias montañas, para que allá fueran a pasar una semana los religiosos, que se desearan hacer una época de desierto de su vida. Se fue a Roma a predicar días, y allá tuvo el santo padre predicando por seis años. Luego se fue a Roma a predicar, y el santo padre le tuvo por seis años en la ciudad y sus alrededores. Al fin, el duque de Médicis envió un navío con la orden expresa de volverlo a llevar a Florencia, porque allá necesitaba mucho de su predicación. La gente acudía en tal cantidad a escuchar a sus sermones, y con frecuencia tenía que predicar en las plazas, porque los oyentes no cabían en los templos. San Leonardo estimaba muchísimo el rezo del santo Viacruci. Las catorce estaciones del viaje de Jesús hacia la cruz. A él se debe que esta devoción se volviera tan popular y tan estimada entre la gente devota. Logró erigir el Viacruci en 571 parroquias de Italia. Daba dirección espiritual a muchas personas por medio de cartas. Se conservan 86, que dirigió a una misma persona, tratando de llevarla hacia la santidad. Se le encomendó ir a predicar a la isla de Corcega, que estaba en un estado lamentable de abandono espiritual. Fue la más difícil de todas las misiones que tuvo que predicar. Él escribió, En cada parroquia encontramos divisiones, odios, riñas, pleitos, peleas, pero al final de la misión hacen las paces. Como llevan tres años en guerra, en estos años el pueblo no ha recibido instrucción alguna. Los jóvenes son disolutos, alocados y no se acercan a la iglesia. Y lo grave es que los papás no se atreven a corregirlos. Y lo grave es que los papás no se atreven a corregirlos.